bueno amigos y este es el último vídeo que vamos a hacer a donde ya pues rambo preparándose ya torciendo su camisa a donde los vamos a echar un pequeño baño por acá mire en la pose el characuaco y acá tenemos la atarraya allí tenemos el pescado que en un momento se lo vamos a mostrar y también nos vamos a echar un pequeño refrigerio que andamos por ahí que allí lo van a ver ustedes en un momento más ya echarse el último baño a rambo para irlo más gracias le damos a dios porque hemos andado con bien este hermoso día en esta bonita quebrada ya van a ver el pescado que hemos agarrado y gracias por ver los vídeos y esperando les gusten todos los vídeos que les vamos a enviar y que los vean del principio hasta el final gracias por el apoyo y seguimos adelante bueno pues si aquí rambito que va a pegarse el ya pues el bonito baño de la año ya para ir los amigos contarles de que ha sido una alegría haber andado acá pues tenemos rodillas y allí les van a llegar los vídeos para que los disfrute cada uno de ustedes talada el agua como está hondo y así hemos compartido este hermoso día con todos ustedes miren amigos aquí está la atarraya secando sí aquí tenemos un pequeño refrigerio que ya lo va a sacar rambito y contarles de que este lugar acá pues es un lugar súper especial para andar aventurando miren y si usted quiere seguir para arriba amigo esto sigue para arriba miren y va con media vuelta la quebrada para arriba y contarles que toda esta quebrada toda tiene pescado a rambo y en el pescadito así es que ya les vamos a mostrar ya rambito les va a mostrar lo que hacía lo que agarró pues porque algo que pescó más que millón ratito pesqué pero siempre compartiendo con ustedes todo lo que se hace bueno y aquí rambito les va a mostrar el pescado bueno aquí se lo vamos a demostrar miren lo que se agarró miren amigos solo plateada grande miren 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 nomás va una frita de respeto miren amigos ahí está lo que vean miren que rebuscándose es como uno va saliendo adelante va rambito sí claro que así es y va rambito que andar pescando uno vota el estrés se siente súper feliz de la vida va sí hombre claro se siente feliz de la vida es un deporte andar pescando súper bonito bueno ahí está el regreso echándolo a las abaderas rambito y luego pues disfrutaremos de un rico desayuno buena fritadita baba rambos sí hombre buena fritada solo le vamos a decir a marina con yamile que le ponga unos huevitos así bañaditas con huevitos y van a ver amigos calidad bueno rambito venga a ver que es lo que hay aquí en este maletín ahí está un plato para allí vienen los tenedores en una bolsa en esa bolsa que está allí para que se saboree unos ricos y deliciosos solo uno saquen porque yo en la mano me voy a comer uno solo ustedes envuelven así unos allí ahí los pusieron unos ricos tamales amigo miren nomás sáquenlo sáquenlo con todo imantel dice marina le voy a poner unos tamalitos para que los disfruten en ese lugar que van a ir así dice los cabe de hablar marina y los dice agarraron pescados y agarraron pescados para esperarlos para hacer el almuerzo y les va a salir barramo sí sí hombre por ahí pongan las hojitas para luego echarlas en una bolsa y llevarlas para depositarlas en la basura sí a un ladito a un ladito tamales de gallina india barramo tamales de gallina india y le pusieron hasta de jostillos miren bueno bueno dele coma yo después ahí está el tenedor no vaya ya solo ya se va a comer sí no anda mucha hambre vamos a ver que tal a ver que tal le sale ay rambito que bonito miren terminamos comenzamos el video echándolos un cafecito con tamales y terminamos el video en el último video siempre con tamales ey que bien va imagín están riquísimos súper ricos eso es lo bonito amigos eso es lo bonito que compartir estos videos con ustedes y ustedes que lo compartan con otros amigos ahí pues nosotros lo sentimos súper alegres saben por qué porque es así como nosotros los vamos a diferentes lugares miren como les repito de la edad de 8 años que pasaba por acá esta hoy que ya tengo 52 que vuelvo a regresar miren miren saludos para toda la familia Vigil que se han de acordar muchísimo de estos de este lugar miren muchísimo muchísimo familia Vigil que cae acá a la quebrada hay valendero a ver va Rambito ya va a tener conocimiento de este lugar y en la próxima vez que vengamos si Dios permite a buscar cangarejos ya va a andar con más confianza va si si porque si has mirado que cuando uno llega por primer viaje a un lugar como que no anda muy bien va no anda muy a gusto si porque dice uno bueno y me voy a una posa honda y o a dónde voy a salir y todo eso si así es de que hasta el cielo un saludo para Finado Marrinche que era acá donde pasaba él me disfrutando de sus baños y cualquier rato Rambo vamos a ir a vamos a ir al panteón a buscar la bóveda del Finado Marrinche yo algo me acuerdo pero para más seguridad le vamos a preguntar a Rosita que ella sí se acuerda bien bien sí, ella sí se acuerda bien le vamos a preguntar es más le vamos a hacer la invitación para que venga al panteón y hacer un video juntos en la bóveda de en las allá donde está enterrado el Finado Marrinche y poder este ponerle flores va unas flores, unas coronas porque es bueno aunque él está muerto pues pero nosotros siempre lo los acordamos muchísimo de él era un gran actor de cine era una personita que hacía reír a medio mundo con ese inglés que tiraba va sí era un buenísimo para es de buen humor buen humor tiraba así es de qué vamos a ver qué tal hola va el platillo bonito vaya lavelo de un solo lavelo para que no lleve manteca bueno y ahora me toca a mí miren amigos en esta bolsa en esta bolsa miren Rambo permita aquí echa la basura aquí echa las hojitas me las voy a llevar y las voy a depositar en los basureros que están ahí en el parque o si encuentro un basurero antes pues allí la deposito es bueno siempre dejar aseado a la orilla de los rillos por allí póngala porque tengo que envolver los mellos si si miren amigos vamos a comer tiros al como somos del campo va vamos a comer como cuando uno anda preciso así vamos a comer hoy me como cuando uno anda corto el tiempo vamos a comer en la mano está pues le aprovecho un grito gracias gracias están ricos un barrambo están buenísimos sigue bueno solo el cafecito le faltó Rambo solo el cafecito no más pero en la cena hay más en la casa hay más tamales si hacerle la invitación a los auditores cuando quieran venir a El Salvador y quieran venir a saborear de unos ricos tamales de gallina india pues que se vengan estamos a la orden eh mamá vamos a llevar las hojas para depositarlas en la basura si claro que si y las vamos a echar también en nuestra bolsita y andamos los tamales miren amigos vamos a echar también estos botecitos vamos a echar también estos botecitos y el rico juguito que los tomamos Rambo va m8 m8 en el primer video de la lo van a ver que allí lo entregamos llenito bueno esto lo voy a llevar así a la mano para depositarlo en la basura y contarles amigo que ha sido una alegría haber compartido todos los videos de este día junto a ustedes agüita no hace sencillo empe un agüita miren en negro un agüita miren en negro gracias agulito vaya miren un agüita para repasar el tamales bueno bueno allí estoy esperando que les guste el video y que siempre que no se les olvide de dejarlos un like allí bueno entonces sería hasta el próximo video bueno bendiciones amigos bendiciones a todos ahí estamos a donde quiere que se encuentren saluditos ahí está 20 dólares bueno Rambito ahí estamos ... ...